Hola que tal amigos de nuevo soy BladeEyes y hoy como podéis comprobar no estamos en mi mapa supervivencia sino que os he traído a mi mapa de pruebas, un mundo plano donde yo realizo los circuitos de redstone, intento hacer granjas que después traslado a mis mundos en modo supervivencia. Hoy os he traído aquí precisamente para enseñaros el funcionamiento de una de mis granjas, en concreto la granja de cacao, como podéis ver aquí hay una sección y lo que pretendo es enseñaros como hago que toda la fila de pistones se expandan y se contraigan al mismo tiempo, como veis aplicamos y se expanden o se contraen todos al mismo tiempo. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo. Vamos a esta parte, lo he puesto con lámparas luminosas para que veáis como es lo que es la lógica del circuito. Como veis si lo activamos cargamos este bloque que a su vez alimenta esta hilera pero si os fijáis no solamente da energía a esta fila, también alimenta la parte de abajo por eso queda iluminada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente conseguimos darle energía a esta fila sino que también a la fila de abajo. Siguiendo esa lógica trasladamos a esta parte de arriba lo que es el circuito de rectón, alimenta a la fila de arriba pero también a la fila que queda justamente debajo. Creo que el funcionamiento es sencillo, como podéis comprobar se retraen y se expanden todos a la vez. Bien, pues una vez que conocemos lo que es la lógica del circuito, lo vamos a trasladar a mi mundo. Así es que un momentito y vamos a mi mapa en modo supervivencia. Bueno amigos ya estamos de vuelta en mi mundo en modo supervivencia y como veis he borrado la granja de cacao y la vamos a crear con los elementos que he metido en este cofre. Como veis tengo 64 bloques de madera de selva, es lógico puesto que el cacao nada más que se puede plantar en este tipo de madera. Luego bloques de arenisca, 8 en concreto, 2 de arenisca cincelada, 32 de arenisca suave, 8 bloques de piedra luminosa, 16 bloques de hielo. El hielo es para hacer la superficie donde caen las semillas que al ser arrastradas por el agua hacen que vaya mucho más rápida en su función, en la función de la recogida. Luego tenemos 3 escaleras para acceder a la parte superior de la granja, un stack y 42 bloques de ladrillos de piedra, 34 ladrillos avisales, 8 bloques de cristal, 2 de panel de cristal, 6 escaleras de arenisca, 6 losas de arenisca, 64 pistones pegajosos, 2 botones, uno de madera y uno de piedra, ya veréis por qué, una antorcha de reston, 5 repetidores, 2 dispensadores, 2 tolvas, 50 porciones de reston, semillas de cacao, pues en un principio las que tengáis, una vez que ya las plantéis poco a poco con el funcionamiento normal de la granja, veréis que llegaréis a tener cacao de sobra. Dos cofres para la recogida y dos cubos de agua para los dispensadores. Entonces vamos a coger todo el material para empezar con la construcción de la granja. Bien, como veo que no me cabe, vamos a situar primero los cofres. Este hueco, como veis, ahora explicaré el porqué de su forma. Aquí van las tolvas y este surco es el del circuito que hace que salga el agua. Entonces llega hasta aquí y aquí va la antorcha. Bien, aquí va el hielo del suelo. Vamos a situarlo. Que ya digo que su función es que la recogida sea bastante más rápida. Bien, continuamos con los laterales de la granja. Empezamos con este tipo de bloque. Continuamos por aquí, pero por este lado, para tapar el circuito del resto. Seguimos así. Y en esta parte van los dispensadores. Ponemos los dos dispensadores. Y esto va tapado de esta manera. Bien, aquí va el circuito de alimentación de la salida del agua. Que como veis ya queda activado. Y si ponemos el pulsador, en este caso de piedra, para que destaque sobre el fondo blanco. Por eso uno de madera y otro de piedra. Si os fijáis, en esta parte va el circuito del resto, que está protegido por los bloques de hielo. Activamos, perdón. Y en este caso saldría el agua. Y así quedaría recogida. Entonces continuamos con el lateral de la granja. Un momentito que no me quiero liar, ya que lo estoy haciendo de cabeza. A ver, aquí iría la puerta. En este lado irían los bloques de arenisca. Como veis ya va tomando forma. Aquí irán el cristal. Y estos dos bloques para adornar la entrada. Bien. Aquí sí ponemos ya la piedra, que es donde van a descansar los pistones. Y por este lado igual. Bien. Colocamos los pistones. Este sería el primer conjunto. Y aquí iría el segundo. Bien. Aquí va la madera. Continuamos poniendo pistones. Como veis. Se emplean muchos pistones. Pero. En mi caso como tengo una granja de golem. Que no es por presumir. El hierro me sobra. Con lo que me puedo permitir hacer esta granja de esta forma. Bien. Aquí van ladrillas. Perdón escaleras. Y en este lado me has visto. Así. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Los últimos bloques de madera. Vamos a bajar. Y aquí va adornado con este tipo de bloques. Y aquí. general es lo que no se vea y esto si no recuerdo mal así y aquí va el resto que alimenta las primeras dos filas de pistones por aquí y hacemos el circuito que alimenta el primer conjunto de pistones aquí va un repetidor no recuerdo mal creo que si voy mal quiero decir ya que esto va así y ahora sí no se me escucha bien es que tengo la voz un poquito ronca hoy y ahora sí bien ahora aquí va el que lleva la señal al otro lado de la gracia que lleva cuatro repetidores que son los que hacen que un lateral vaya retrasado con respecto al otro continuamos ya está alimentada la parte de abajo quedaría los pistones de la parte de arriba como hemos visto en el ejemplo de mi mundo de pruebas sería por aquí y ya está quedaría alimentado voy a poner las escaleras por si tengo que subir que sea más cómodo y continuamos con el otro lateral hay aquí si no recuerdo mal tengo que poner los bloques de piedra luminosa porque si nos fijamos me pueden exponer algunos mobs y no me interesa me pueden exponer algunos mobs y no me interesa perdón este no va aquí este va aquí ahora sí ya tenemos un lateral terminado este es el que quedaría alimentado con lo que hay que subir uno de más y aquí va el circuito de redstone que alimenta las primeras dos filas de pistones está alimentado con este repetidor que carga este bloque y alimenta toda la fila y al mismo tiempo subimos por aquí con la parte de arriba vamos a comprobar el funcionamiento esto lo he retrasado y ponemos el botón de madera como veis para que destaque sobre el fondo oscuro y si pulsamos primero un lateral y después gracias al trazo de los cuatro pistones que hay al fondo se expanden este lateral porque lo he hecho así bien la idea era que lo que es la granja ocupará el menos espacio posible entonces si hacemos que los pistones se expandan los dos al mismo tiempo las semillas quedarían aquí en el centro aprisionadas y que ocurre pues como arriba tengo bloques de cristal lo que hace es que las semillas salen desperdigadas por todos los sitios y su función no es la de caer aquí donde está la corriente de agua para que sean arrastradas bien continuamos ya lo que es el circuito está terminado vamos a poner el agua en los dispensadores y vamos a terminar la parte superior de la granja bien si no recuerdo mal estos bloques que quedan aquí son estos de aquí y esto queda tapado para que no se vea tan feo por este lado y ahora por este como se escucha el agua del canal esto es la salida de mi granja de esqueletos como puse en mi segundo vídeo la granja de esqueletos suben los esqueletos por aquí hacen este recorrido y caen por esa precipitación que hay ahí se hace así de largo para que lo que es el spawn de los esqueletos no se sature qué quiere decir eso bien en un radio que no recuerdo exactamente cuál es pero si spawnean muchos esqueletos el spawn se desactiva hasta que esos esqueletos dejan de estar dentro de ese radio entonces lo que pretendo con esta distancia es que nunca se sature el spawn y continúe sacando esqueletos pero bueno eso será en otro vídeo la explicación ahora mismo estamos con la granja y ya lo que queda es terminar la granja entonces vamos a iluminarla y para ello utilizamos bloques de luminosos de piedra luminosa perdón que me acordaba y bloques de cristal entonces rellenamos así y parece ser que faltan dos bloques de cristal no se por qué pero me faltan bueno no hay problema porque parece ser que también me faltan dos bloques de piedra disculparme pero yo tenía las cuentas hechas y parece ser que me he equivocado en algo bueno hay problemas como gracias a dios tengo materiales de sobra vamos a bajar a mi almacén y lo cogemos bien hemos dicho que necesitamos dos de cristal y de bloques de ladrillos de piedra perdón volvemos en un quiz ahora sí terminamos de rematar la faena con los bloques de cristal que me faltaban bien ya está terminada ya sólo queda plantar para ello tengo las semillas estas y un truco para plantar más rápido es mantener pulsado el botón del ratón y seguir el recorrido de lo que se quiere plantar esto también es válido para las granjas de trigo de patatas y de zanahoyas hemos pulsado y lo único que tenemos que hacer es desplazarnos y el sol lo va poniendo todas las semillas bien ya sólo queda esperar a que las semillas crezcan que como veis ya están empezando a madurar gracias a que por la noche las tengo iluminadas también y una vez que estén crecidas pues pulsar los botones este de recolección perdón este de de caída de las semillas y este de recolección de las semillas bueno creo que por hoy mmm lo que es el vídeo es suficientemente largo como digo no quiero hacer vídeos muy largo para que no os aburráis y nada espero que la granja os sea de tanta ayuda como a mí en realidad no se necesitan tantas semillas porque esta granja da un montón de cacao y para lo que sirve el cacao que actualmente sólo valen como tinte y para poder fabricar galletas no es necesario tanto pero bueno mmm yo creo que la magia de minecraft es crear construcciones y por eso las hago me divierto haciéndolas y yo espero que vosotros también disfrutéis a la hora de crearlas no tenéis que crearlas igual que he hecho yo en mi mundo podéis hacerlas si tenéis una idea pues hacéis como hacemos todo el mundo creamos un mundo plano y ahí realizamos todas nuestras puertas perdón todas nuestras ideas y todas nuestras muestras de funcionamiento circuitería y demás como veis están creciendo bastante rápido incluso hay algunas que están muy maduras y en fin poco a poco iré enseñando más de mi granja el funcionamiento y la construcción y como siempre termino mis vídeos de la misma manera pues vamos a hacer el recorrido que siempre hago que es una muestra de mi fachada y mi típica despedida adiós y y y